Vamos al cine para ver para ver pj max los seres en pijamas la película pero no queremos ver pj max la película queremos ver queremos ver mini big power rockers salvo el chico bestia vengan al cine o estarán castigados de por vida cierra la boca porque hay la más pinche chelo fastidioso no estoy más cerca de castigarlos cuantas palomitas quieren este cine apesta porque ya ustedes saben esos fastidiosillos chico bestia eso fue muy grosero ya es suficiente como castigo los demás se quedarán sin comida hasta que lleguemos al cine me disculpo por eso tribunes gracias hagan silencio ya empezó la película man esta película apesta necesito una manera para distraer a robin ajá tengo una idea oye robin que pasa cyborg chico bestia y yo queremos ir al baño váyanse dónde están cyborg y chico bestia se tardarán bueno volverán muy pronto cyborg y chico bestia vengan aquí ahora mismo porque cada vez la película algo sale mal guagugura guaguá guagurguá guagura guagurú y guaguá guagurguá guabá guapá guá gubá guá 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 que no sólo habrá week el domino casi fingir el mismo megapí o Sergey 155 siguen blahk cimon y responsibility destruir el cine, es todo, nos vamos a casa, están en un montón, no, 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 no de problemas, cyber y chico bestia, eso fue todo lo que hicieron, no puedo creer lo que ustedes hicieron, Robin por favor perdonadnos, lo siento, muchísimos, ninguna de las disculpas son aceptadas, destruyeron el cine incluyéndome, ustedes dos están castigados por 95 días, regresen al sótano, superhéroes sin control, chicos terminaron las vacaciones de julio, así que soy Spyro64 y nos vemos a mi canal en el 30 de noviembre, aquí donde empezamos las vacaciones, pueden seguirme más diversión, adiós.